Tenemos a un joven que fue asesinado a balazo por desconocidos, eso fue esta mañana, cuando transitaba como pasajero, oigan bien, en un carro público, eso en la comunidad de Hacienda Estrella. Esta mañana, el escenario de dolor de la familia no tiene parangón. Vamos a ver el reporte. Llanto, dolor, angustia e impotencia es lo que reina en la casa donde Joel Moya, de 25 años, vivía junto a su familia. Solo a través del llanto, su esposa intenta enfrentar esta cruda y cruel realidad. Ay, su regalo está ahí guardado, que se lo compró. Y ayer me dijo, vete en bue, pero anoche antes de irse a trabajar. Según informaciones de los familiares, Joel fue asesinado de un disparo cuando se trasladaba del trabajo hacia su casa en un carro del transporte público, específicamente en la ruta que conecta Villa Mella a Hacienda Estrella. Su padre y hermano piden justicia. Un hijo de trabajo, un hombre de trabajo, y yo no quiero que esto se quede así, por favor. Yo espero que me ayuden en esto. Yo estoy lo desbaratado. Pues mi hijo era un hombre de trabajo, que no se metía con nadie trabajando aquí, todo el mundo, usted se da cuenta cómo está esto aquí. Porque yo, en verdad, yo no sé decirte por qué fue, ni nada, porque yo no estaba ahí. ¿Ves? Que se haga justicia y ya. Que se haga justicia. Porque si no, si uno hace justicia es peor. Joel laboraba como operador en una empresa y estudiaba en Infotep. Sus amigos lo describen como un joven ejemplar. Todavía quedan hombres serios. Todavía quedan hombres serios. Yo no me voy a meter en el paquete porque siempre uno dice que quedamos. Pero quedamos, quedamos hombres serios todavía. Oye, y ese muchacho, ese caso tiene que aclarecerse porque ese muchacho no se metía con nadie. Si hay justicia, si hasta el presidente ojalá que vea esto. Mientras la Policía Nacional dispone una investigación del hecho, ha trascendido que otro vehículo mantuvo una persecución y realizó varios disparos dirigidos al chofer, quien se encuentra detenido para fines de investigación. Pero la ausencia de Joel es irreparable para su familia y dejó tristeza en toda su comunidad, que en señal de duelo encendieron velas en su honor. Caterin Sánchez, NCDN Penoso, 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 de verdad. Cuántas cosas que de verdad, de verdad, nos ponen a nosotros en una situación difícil, difícil.